Que en estos días, que Tali estuvo de viaje por Los Ángeles, se me acaba de ocurrir una idea. Se me ocurrió comprar un Babydoll y meterlo a mi cajón. Cuando abra mi cajón, pues ahí va a estar el Babydoll, entonces se va a llevar una gran sorpresa. ¿Qué trae? Mira nomás qué cuchinero tienes aquí. ¿Cuál es cuchinero? Ay Dios, a ver cómo se hace. Mírate nomás. ¿Qué está haciendo una playera de la playa? ¿Qué está haciendo en los calzones? Ahí di. Oye, Azul. ¿Y este Babydoll? Hola, ¿cómo ven? Que en estos días, que Tali estuvo de viaje por Los Ángeles, se me acaba de ocurrir una idea de cómo vengarme de la broma que me hizo de la playa. Se me ocurrió comprar un Babydoll y meterlo a mi cajón. Y pues ahorita, Tali está lavando la ropa. Entonces, ahorita que venga al cuarto y la empiece a doblar, cuando abra mi cajón, pues ahí va a estar el Babydoll. Entonces, se va a llevar una gran sorpresa y me va a preguntar de quién es. Entonces, pues yo a ver qué le invento para vengarme de la broma y hacerla sentir mal, como ella me hizo sentir a mí. Entonces, ahorita voy a esconder las cámaras. Aquí en el cuarto hay muchos lugares donde ponerlas y que las vaya a ver como la vez de la playa que no la pude esconder bien. Pero, pues, acompáñenme y ahorita a ver cómo me sale. Antes de que sigas viendo esta broma, te quiero recomendar una app que de verdad, o sea, yo, yo en lo personal he estado ganando dinero simplemente por ver videos. Así como lo estás escuchando. El nombre de esta app se llama Quai. Es una app muy divertida. De hecho, o sea, tiene unos videos bastante entretenidos. Pero déjense de eso. Les quiero mostrar, miren, lo que yo he ganado en esta semana. Ahí está, a ver si lo alcanzan a ver. 3,189 pesos he ganado esta semana. Lo único que tienes que hacer es descargar la app y poner mi código. Aquí te lo voy a poner. Igual te lo voy a dejar en la descripción. Y después de ahí simplemente tienes que ver videos 3 minutos todos los días por 10 días y vas a empezar a ganar. O sea, Soya tiene como 50 pesos. De verdad que es una app que te hace ganar bastante bien. Yo la semana pasada gané 3,000 pesos. Por aquí les voy a dejar también una foto. Y he estado ganando. Es súper fácil retirar el dinero. También por aquí les voy a poner un videíto de cómo es que se retira. Simplemente tienes que agregar tu tarjeta de débito. O tiene varias opciones. Tu número de cuenta o lo que tú quieras. Y puedes retirar por día. Entonces está súper bien. De hecho, también lo puedes canjear por dinero para tu celular. Es una app muy divertida. Yo se las recomiendo bastante. Y si quieres ganar dinero simplemente por ver videos, esto está súper bien. Y si, vamos a la playa. No, yo no voy a ir a la playa. Yo quiero venir a la playa. ¿Qué? ¿Tú? A mí te parece que a ti te parió una sirena. Ay, mi amor, qué bien. Sí, a mí sí me esquisito. Vamos a una vacación hecha. El sol da cáncer. ¿Cuál cáncer? Usted debe de asolear tanto. Pero ya ni me asoleo. Ay, no, parece como una iguana. Como unos baños de sol. Ay, que por fin acabe por fin. Estoy cansada. ¿Qué hora es, son pichitos? Vamos a dejarme. 6.32. ¿Qué hora sale a las 10? A las 7. Tu celular, tu corazón tiene un fin. ¿Me puedo dormir mientras tú doles la ropa? No, si nos vamos a ir, ¿por qué te doles? Pues una siestita, dime, ¿quién tengo? Pues no. Mira nomás qué cuchinero tienes aquí. Ojalá, ¿cuál cuchinero? Ay, Dios, a ver, ¿cómo se siente? Mírate nomás, ¿qué está haciendo una playera de la playa? ¿Qué está haciendo en los calzones? Ay, di. ¡Oh! Oye, son. ¿Y este baby son? Este es tuyo, ¿no? Mi amor, ¿cómo va a ser mío? Si fuera mío no te estaría preguntando. No tengo idea, mi amor. Oso, ¿de quién es este baby doll? Tú, yo pues no sé de quién sea. Mi amor, ¿cómo va a ser mío si yo sé la ropa que yo tengo? ¿De dónde lo sacaste? Amor, tú eres el que lava la ropa, no sé. A lo mejor ahí se te vino de... Sí, yo soy la que lava la ropa y tú no tienes un baby doll de mujer negro. Aparte, esta copa está muy grande para mí. ¿A quién te dio esto? ¿A quién metiste a la casa? ¿De quién es este baby doll? Te lo compré a ti. ¿Te lo compré a ti sin etiqueta? 36B. Pues es que yo no soy mujer, yo no me sé las tallas de las mujeres. ¿Y me lo compraste y le quitaste la etiqueta y lo metiste a tu ropa interior, a la tuya? Sí, pues era una... Pero cuando abrieras una sorpresa ahí, lo miraras y te lo quisieras poner. ¿Y por qué estás nervioso? Si de verdad me lo compraste a mí y sin querer una sorpresa para ti, yo me lo quisiera poner en tu ropa, ¿por qué estás nervioso? Oso, ¿de verdad crees que nací ayer? Pues no, sí. ¿O que soy tonta? A ver, a ver, antes que te vayas a mojar. No, 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 a ver nada, a ver nada. Antes que te vayas a mojar. Shh, 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 shh. A ver nada. ¿Cuántas mujeres han entrado aquí? Oso, yo no estuve por cinco días, ¿yo cómo voy a saber? No, pero pues ha entrado mal tu cuñada, o no sé. Ah, y mi cuñada vino, trajo un baby doll, nadie más lava la ropa, nadie más dolió la ropa más que yo. Pero traen sus maletas y ahí se les pudo haber venido. Y lo metieron a tu cajón de tus calzones. No sé, pues, ¿por qué está ahí? Oso, piensas que yo no fui a esa ayer. ¡Ulalá, chulada! ¡Y no estás oliendo! Huele bien rico, ¿no te lo pusiste tú? Oso, me quieres hacer enojar. Primero me dices que es mío, después me dices que me lo compraste, y ahora lo estás oliendo y dices que... ¡Quítate por allá! A ver, a ver, a ver. No, quítate por allá, no me estés poniendo eso, quítate, quítate, cochinada. ¡Quítate! A ver, vieja, a ver, pues, ¿cómo se te vería? A ver. ¡Osa! ¡Ven! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¿Qué pues, qué pues? ¡Veas, espérate! ¡Veas, espérate! ¡Veas, espérate! ¡Veas, espérate! Es que es una broma. ¿Cuál broma? ¿Cuál broma va a ser? ¿Cómo que cuál broma? No, que dijiste, a mí le hice mensaje a este y le dije que es una broma. ¡En verdad! ¡En verdad es una broma! ¡No, no, no! ¡Quítate! Oigan, ya pasó un buen rato. Ya hasta me dio risa porque en verdad no le creí y sí me enojé. Estuve revisando el clip. Aquí lo tenemos en el celular porque él ya, muy profesional, se puso a grabar dos clips. Oye, ¿pero sí hiciste intro y todo? A ver si te lo miras. ¡Ay, el oso profesional! Contraten al oso. Mira que me hiciste enojar bastante. O sea, llegó el punto de que dije, ¡qué cínico! ¿Puede llegar a ser un hombre? Y luego cuando te pusiste a olerlo, ¡ay, me hiciste enojar ahora sí, osito! Miren, ya ni siquiera que terminé de acomodar la ropa. Yo andaba sin zapatos y yo ni me imaginaba. Este ahora sí se las pensó bien. Espero y les haya gustado la venganza que les preparé a Talio. No, esto se estuvo muy mal. Ni siquiera, ni siquiera sé si voy a subir este video porque no sé. Tengo que analizarlo primero porque fuiste malo con mi corazón. Eso no se vale. ¡Fuiste malo con mi corazón! Porque te van a poner copilón. Ahí me ponen una vocecita así. ¡Fuiste malo con mi corazón! ¡Fuiste malo con mi corazón! ¿Por qué? No, no se vale. Tienes que subirlo porque apenas que me salió una brombita más o menos. Ok, pues lo voy a analizar y si lo ven es que tomé la decisión de subirlo. Pero mi oso se pasó en verdad ahora sí. ¿Y por qué compraste ese vivido? A ver, esto cuéntame. ¿Cómo estuvo la cosa? Cuéntanos aquí tu manera de pensar. ¿En qué estuviste pensando? Pues ahorita vas a mirar el intro. No, yo quiero que tú me cuentes a mí aquí delante de todos. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cuándo lo compraste? ¿Dónde lo tenía? Todo. En primer lugar lo tenía en la cajuela del carro. Y pues cuando estuviste tú en Los Ángeles, pues yo estuve pensando cómo vengarme. ¿Cómo lo ven? Valen caros esas cosas, eh. Lo malo es que no le supe tu talla, en verdad. Me va a quedar un poquito flojo. Muchito flojo. Y ya le arranqué el etiqueta. Yo no se lo arranqué. Ya no le voy a poder cambiar. Yo no le arranqué nada. A ver, ¿dónde está la etiqueta? Enséñamela. Ah, yo fui. ¿Quieres saber dónde está? Ahí la venta, ¿no? Te la enseño. A ver, la voy a buscar. Vamos a ver. No, no se crean. La verdad, ya miré los clips. Y de hecho, me reí. Porque ahí fui yo. Alegue y alegue con las escaleras y sin zapatos. Vean. Yo ya me iba. Brava, que por cierto, déjenme ver qué razón. Ya tengo que ir por las niñas. Me iba bravísima. De hecho, falta un minuto y ya me tengo que ir. Pero bueno, espero que esta broma que me hizo mi oso les haya gustado. Pues mi oso es el que tiene que despedir este video un poco convencional. Gracias por el apoyo y se vienen grandes sorpresas. ¿Grandes sorpresas? Sí, ya lo van a ver. Van a ver. Aquí sí vienen. ¿Dónde me vas a llevar? No, pues a un viaje espacial, allá a la luna. ¡Espacial! Ok, los quiero. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario, suscribirse. Y vayan en este momento a mi Instagram y denme ideas de cómo vengarme de mi osito. Porque se está pasando. De verdad que esto sí se pasó. Los quiero y los veo en un próximo video. Con papá brócoli. Ah, con papá brócoli. Dios los bendiga, Adi. Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye.